En un pase de lista entre empleados y administrativos de la Secretaría de Seguridad Pública, se llevó a cabo la presentación de funcionarios que serán los encargados de entregar las diversas áreas de la dependencia a los relevos institucionales de la nueva administración gubernamental en el estado de Michoacán. Víctor Manuel Magaña García, encargado de despacho de la Secretaría de Seguridad Pública, hizo hincapié en que el redoble de esfuerzos serán los pilares conductores en los que esté al frente de esta institución. Por su parte, el titular del órgano implementador del Plan Estratégico de Transición en Materia de Seguridad Pública en el estado de Michoacán, Raúl Martínez Hernández, reafirmó el compromiso de dicho órgano, el cual es y será trabajar con el firme objetivo de consolidar esta institución policial, volviéndola más sólida y efectiva. A su vez manifestó que el Acuerdo del Mando Unificado tiene como finalidad que los agentes ejerzan sus funciones con estricto apego a los principios de constitucionalidad, legalidad y honradez en beneficio de la sociedad michoacana. Finalmente, se realizó un pase de lista por parte del capitán Enrique Rivera Mendoza, con lo que se concluyó dicho evento al que también asistieron el encargado de la Subsecretaría de Prevención y Reinserción Social del Estado, Jorge Alejandro Montiel Villaseñor, y el secretario del Ayuntamiento de Morelia, Alberto Suárez Castillo, en representación del presidente municipal de Morelia, Salvador Abud Mirabend, así como funcionarios y personal de la Secretaría de Seguridad Pública. Informó para Nuestra Visión Noticias, Brianda Gallo.